¿Qué andas? Ya deberías conocerme mejor. Mira, debo ir a casa. ¿Cómo es que todo salió tan mal? ¿Cómo fuimos malos cuando nos portamos bien? ¿O nuestra conciencia nos dejó de hablar también? ¿O las hadas que imaginé no saben ya bailar? Creímos ser buenos, no sé qué pudo pasar. La lista tienes tú, quisieras tú revisar. ¿Podrías verla otra vez? Pues seguro estoy que nos vas a encontrar. Todos excepto Buford, porque tiene esa teoría del perdón de último minuto. Va a funcionar, ya verás. ¿Qué hicimos mal nos dices? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos? Alguien me lo dice. ¿Qué hicimos mal? Lo, co, 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 co. ¿Qué hicimos mal? Muchísimas para encontrar. ¿Qué hicimos mal nos dices? ¿Qué hicimos mal? ¡Gracias!